La Orquesta Primavera celebra su trigésimo aniversario con un concierto de gala en el Teatro Macedonio Alcalá, así lo detalla el director de la orquesta, Javier Hernández. En entrevista para MVM Televisión, detalló que dentro de los objetivos de la agrupación y principal función es llevar la música de todo el mundo a las comunidades de la entidad. Afortunadamente, hemos visitado más de 300 municipios del estado y eso es una gran satisfacción como músicos. Durante 30 años difundí la música oaxaqueña, mexicana, internacional, como yo le llamo la música popular de todos los lugares, de todas las culturas. Esa es la tarea. Dijo que el trabajo en equipo es esencial para el desarrollo de la orquesta a fin de evitar conflictos similares a los de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. De igual forma, detalló que las colaboraciones con artistas e integrantes de otras agrupaciones han dado realce a la orquesta, conciertos en donde surgen arreglos únicos como los que se tocarán esta noche en el Teatro Macedonio Alcalá. Hoy vamos a estrenar seis arreglos. Dentro de los temas está la cumbancha del maestro Agustín Lara, Granada también del maestro Agustín Lara, la danza de Del Sable de Aram Cachaturian, un tema de la cañada, la tortolita de Samuel Mondragón, del maestro Samuel Mondragón. Afortunadamente, la orquesta también ha servido de escuela en diversas facetas y quienes en algún momento por intereses personales dejaron la agrupación, se han colocado en distintos escenarios, siendo reconocidos por su talento y trabajo detalló. Público los invitamos hoy, viernes 17 de abril, a las 19 horas en este bello lugar, el Teatro Macedonio Alcalá, y también el 27 de abril a las 8 de la noche en el Jardín del Pañuelito. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.